Ya están cantando los gallos Chiquitita yo ya me voy No se va mi chiquitito Hasta que no raye el sol Chiquitita los de tu casa A mi no me pueden ver Deja que revuelva el agua Así se lo han de beber Para naranjas uruapán Para plátanos el plan Para muchachas bonitas De pequeña pasita Dicen que no nos queremos Porque no nos ven hablar No somos escandalosos Sabemos disimular Dicen que no nos queremos Por muy sobrada razón Es un amor verdadero Nacido del corazón Ya con esa me despido De todito Michoacán De San Gaspar de los Reyes De pequeña pasita Dicen que no nos queremos Dicen que no nos queremos